Bien, don Carlos, gracias por atendernos en esta entrevista. Conocimos el caso que está sufriendo su empresa tras una deuda contraída con el banco Caruna. ¿En qué consistió esta deuda y por qué ahora pretenden de alguna manera realizarle un procedimiento legal a su empresa? Bueno, vamos a hacer una aclaración. Caruna es una cooperativa, no tiene privilegios bancarios. Sin embargo, pues ellos han prestado mucho dinero en el mercado nacional y una de las personas, una de las empresas que recibió préstamo fuimos nosotros. Hemos llegado a tal punto que ellos valiéndose del poder político que tienen, pues han perdido sus juicios con nosotros, han torcido las sentencias favorables a nuestro caso, han hecho muchas ilegalidades y estamos, como dice el dicho, en una guerra de tigre con burro amarrado. O sea, que nos hagamos lo que hagamos nosotros, demostremos lo que tengamos que demostrar, no podemos, pues contra una institución que tiene un peso político enorme. Ahora, cuando usted me habla de esa deuda, de cuánto es el monto y eso quiere decir entonces que no existe la supuesta deuda, si han habido fallos a su favor. La deuda sí existe. Lo que sucede es que Caruna nos ha montado intereses sobre intereses, acumulando intereses, capitalizando intereses, que es lo que hacen los usureros normalmente en la calle. Y eso está penado por la ley. Y entonces lo que era una deuda de 1.2 millones de dólares ya va por 7 millones de dólares. Entonces la deuda crece más que la deuda externa y estamos desprotegidos ante la ley porque ellos imponen las condiciones que ellos quieren. Y debo decirte que nosotros hemos hecho innumerables propuestas de pago ofreciendo propiedades más valiosas de lo que es la deuda. Pero ya hemos llegado a la conclusión que hay una obstinación por tener la empresa que está aquí frente a la carretera norte, exactamente donde son los semáforos, donde era el nuevo diario. Bueno, ellos aquí va a pasar la entrada principal de la ampliación que ha anunciado la alcaldía de Managua. Probablemente este sea un punto estratégico muy importante para ellos o realmente Caruna se quiera convertir, meterse al negocio de las impresiones de Nicaragua. Hablamos de una posible confiscación o un posible despojo de su empresa, don Carlos, para ponerle nombre a esto. Bueno, al al torcer las leyes, al desconocer el derecho, al violentar los principios legales de este país, pues estamos enfrente a un despojo porque no reconocen nada. Y lo que hacen uso es de abusar del tráfico jurídico y ponernos a los nicaragüenses en una indefensión total. ¿Ante quién han recurrido ustedes y quiénes han fallado a favor de su empresa, don Carlos? Bueno, nosotros hemos tenido juicios en el juzgado tercero de Managua, donde luego a los jueces los han obligado a retractarse de la sentencia. Luego fuimos al Tribunal de Apertaciones de Managua en julio, dictó una sentencia donde claramente dice que ellos, su juicio es cosa juzgada, que tienen que darnos la libertad de las hipotecas que tenemos. Pero 24 horas después obligaron fuerzas oscuras dentro de la Corte Suprema de Justicia, obligan a los magistrados a retractarse y dictar cosas diferentes. Sin embargo, tenemos una sentencia certificada, la cual confirma nuestra posición, pero ellos se empeñan en desconocerla, enterrarla. Y lo que ellos quieren es llevarnos a una subasta en los próximos días y adjudicarse la empresa, porque nadie tiene para llevar a un juzgado 6 millones, 5 millones de dólares en efectivo para pagar una deuda que ellos van a poner a subasta. Eso es algo que es terriblemente ilegal, sobre todo en las condiciones en que está Caruna y además que lo que ellos tienen acá es un terreno de 4.000 barras cuadradas y tienen unas pocas máquinas y están insistiendo en que le entreguemos el edificio con esas máquinas. Pero lo más terrible del caso, Marco, es que ellos están prefabricando un juicio que no existe, un juicio prendario y ya mandaron órdenes al Ministerio Público para que me acusen penalmente y detenerme en el acto, en la primera audiencia. Y eso obliga a que entreguemos, piensan ellos que vamos a entregar la empresa y las pocas máquinas que tienen ellos prendadas con nosotros. Ahora entenderás que esto es, pues nosotros como familia lo sentimos como un terrorismo familiar, porque tenemos sometido a una angustia en la familia y también provoca un sismo dentro de los trabajadores, porque ven amenazados su estabilidad, ven amenazados su fuerza de trabajo y al revés, vos nunca esperás pues que la gente que te ha conocido por años trabajando y que nosotros servimos a la empresa privada, vendemos al mismo estado, vendemos al mismo estado porque nosotros, esa es nuestra vocación, ese es nuestro principio, trabajar para obtener el pago por tu servicio. Pero ahora vemos amenazado todo y la idea es nosotros hacer uso de los instrumentos legales que nos quedan para dar la batalla y ver si podemos llegar a la negociación que hemos propuesto montones de veces. Debo decirte que mucha gente ligada al poder ha hablado para que se haga una negociación, que no es necesario que nos cortemos las venas en el camino para llegar a una negociación, pero como te digo, hay un interés aquí que ya no lo entiendo. Si es que quieren usar uso de la empresa por la ampliación que va a pasar aquí de la que ha anunciado la alcaldía de Managua o es que a ellos les gusta el negocio de las impresiones. Ahora, don Carlos, ¿de cuánto es la deuda que reconocen ustedes? Y en caso de que le ocupen su empresa, ¿cuántos trabajadores quedarían en el desempleo? Bueno, acá probablemente ellos van a salir anunciando de que los trabajadores van a tener una estabilidad, una estabilidad laboral. Tenemos una deuda que nosotros no debe superar los dos millones de dólares, que es lo que tenemos con ellos, pero ellos insisten en cobrar seis millones de dólares. Nosotros, sin embargo, le hemos ofrecido a ellos propiedades que valen cinco o seis veces más que la deuda porque queremos trabajar en lo que sabemos hacer. Tenemos más de 35 años de trabajar en imprenta y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Queremos ser parte de la solución, no ser parte del problema. Cómo no. Muchísimas gracias, don Carlos, por su tiempo y por su comentario. Un llamado que quisiera hacerle a las autoridades correspondientes para que revisen su caso. Bueno, lo que uno pide es sensatez, que la gente sea sensato, que nosotros somos una empresa que creamos puestos de empleo, creamos impuestos directos e indirectos, que trabajamos en este país, que estamos en una pandemia, que estamos luchando por construir un país que está definitivamente fuera de su curso y que en medio de tantos problemas vienen acá como vorazmente, con una avaricia desmedida a querer quitarte lo que te cuesta trabajando. Don Carlos, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente y estamos en contacto. Muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!